En bache, cresta Precaución 60, seguir derecha, en bache, cresta 40 Izquierda 6, 60 Izquierda 6, imposible salto, cresta 60, en baches Izquierda 5, larga, sigue en baches, cresta 40 Derecha 3, larga, pasado cruce, cierra Izquierda 6, 60 40 Derecha 4, medio larga Izquierda 6, izquierda 6, larga, sigue al centro, en gran salto Precaución, hacia izquierda, 3 Izquierda 6, seguir derecha, en bache, cresta 60 Precaución, bache para izquierda, 4, cierra 3, en cresta, mal peralte Derecha 2 Derecha 5, 80 por decibel Derecha 5, 80 por decibel altura, 35 por decibel Derecha 6, 20 por decibel Derecha 2, rozementes, 10 por decibel Derecha 5,内ätz,food wün trend Derecha 5,0 Eccili Şur, xmentes,aufenie Wind